Dios te bendiga, bendiciones esta mañana a todos los que están conectados a través de las redes sociales. Un tiempo más en esta mañana para buscar al Señor en oración y para que juntos nos acerquemos a la presencia del Señor. Dios te bendiga y que la mano del Señor te fortalezca, que la mano del Señor te llene de su amor, te llene de su gracia. Te saludo a tu siervo Maxwell Rodríguez para invitarte a que subamos al monte, a la montaña de oración, a lo alto. Y juntos invocar el nombre del Señor y poder darle a Dios toda la gloria, darle al Señor toda la alabanza y toda la adoración que Dios se merece. Esta mañana quiero compartir algo, algo de las Escrituras contigo. Dios, sabes que recibí una entrega para esta madrugada. Quiero hablar de un hombre que le tocó sufrir. Los sufrimientos en la vida muchas veces vienen inesperados. Uno no quiere pasar por ellos, llegan a la vida sin previo aviso, sin que uno los busque o los planifique. Son como situaciones que Dios las permite. Están dentro de la voluntad de Dios y uno simplemente tiene que sobrellevar con las circunstancias. Mefiboset aparece hablando de su historia personal en 2 Samuel capítulo 4, en el verso 4 para ser más exacto. En un tiempo donde la casa de Mefiboset atravesaba una situación difícil, su abuelo llamado Saúl, en ese entonces que era el rey de Israel, había sido derrotado por manos de sus enemigos. El papá de Mefiboset, que era Jonatán, hijo de Saúl, había sido liquidado junto con su papá, Saúl. Y en casa de Mefiboset llegó la noticia. Mefiboset era un niño. Allá en el capítulo 4, en el verso 4, dice que la nodriza, es decir, la que lo cuidaba, cuando oyó la noticia de lo trágico, ella se imaginó que los enemigos venían sobre la ciudad, sobre la casa, y esta mujer tomó al niño, y cargándole en sus brazos, decide huir, decide correr. Y mientras ella corre, la palabra de Dios enseña que la nodriza tropieza. Y el hijo de Jonatán, que es Mefiboset, lamentablemente, es golpeado. Se golpeó probablemente su columna, de forma de que hubo una afección en él. Dice que quedó lisiado de sus pies. No tenía más oportunidad de movilidad. Quedó afectado para siempre. Y esta afección le estremeció la vida. Hablar de los pies es hablar de los miembros superiores. Los pies son los que te hacen desplazarte, caminar. Son los que te dan la oportunidad de poder ir para donde tú deseas. Cuando los pies te son impedidos, no puedes trabajar. Por ende, la vida se te complica. Y hay una afección que marca tu vida por entero. Pues esta es la historia de este hombre. Además de que su abuelo, Saúl, su papá, Jonatán, fueron muertos. Las circunstancias de la vida lo marcaron. Con que sus piernas no pudieran moverse. Imagínese, yo quiero que usted me siga en esta historia. Y además de esto, para la casa de Mefiboset, había venido juicio de Dios. Mortandad. La descendencia de Saúl fue marcada por una palabra. Iba a ser desarraigada. Pero cuando Jonatán en vida, fortaleció amistad con David, David y Jonatán pactaron. Y dice que ellos juraron diciendo que el uno al otro iba a hacerse misericordia, según quien tuviese oportunidad de hacerla. Y este voto que hicieron delante de Dios, cuando David llegó a ser el rey, dice que David cumplió. Y él se acordó. Y él llamó a un hombre que era fiel servidor de David y le preguntó. ¿Habrá alguien todavía de la casa de Saúl sobre quien yo pueda hacer misericordia? Dice, Dios en mí, hablando David, ha cumplido, trayéndome hasta yo ser el rey en Israel. Y yo quiero cumplir aquel voto que con Jonatán, un día yo concerté con él delante de Dios. Aquel hombre llamado Siba le dijo, todavía hay uno, hay uno, el único que queda de la descendencia de Saúl. Se llama Mefiboset. David le preguntó, ¿y a dónde está? Le dieron la nueva. Y le dijeron de que él habitaba en casa de Maquir, hijo de Amiel, en una tierra llamada Lodebar. Eso está en Segunda de Samuel, capítulo 9, verso 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y éste se postró a como pudo sobre su rostro e hizo reverencia. Y David dijo a Mefiboset, aquel respondió, es aquí tu siervo. David le dijo, no tengas temor, porque yo haré a la verdad contigo misericordia, por amor de Jonatán, tu padre. Y yo, escuche esto, te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Y tú nunca más estarás en el olvido. A partir de hoy, le dijo David, tú comerás para siempre en mi mesa. Escuche esto, comer a la mesa del rey era un privilegio. Mefiboset nunca tuvo este privilegio, puesto que era un bebé, cuando su abuelo, Saúl, era el rey. Habían venido momentos de dolor, de tristeza. Mefiboset había sido marcado con orfandad, marcado con una palabra de juicio a causa de que su abuelo había desobedecido la descendencia de sus padres. Había sido cortada. Si hablamos con un psicólogo, que son los que estudian el comportamiento de los seres humanos, un psicólogo profesional te puede decir que esta persona pudo haber crecido con traumas, pudo haber crecido con afecciones sentimentales, emocionales, con problemas que le causaban trastornos, producto de todo lo vivido. Y añadimos de que ahora era aliciado, él mendingaba, dependía de la caridad, de la misericordia. Pero en un momento de su vida, yo quiero remarcar esto a través de este video. En un momento de su vida, Dios lo visita. Y en la visitación de Dios hacia la vida de Mefiboset, Dios trae un transformar de los días oscuros en días de luz de gloria. Donde Dios mueve su mano poderosa para hacer que lo doloroso de que por años vivió Mefiboset sea tomado y sea desarraigado de su vida y sea expulsado de él. Y ahora Dios trae refrigerio, ahora Dios trae consolación, ahora Dios trae privilegios, ahora Dios trae dicha victoria. Dice que Dios le permite devolución en la vida de Mefiboset. Todo lo que era de su abuelo, todo lo que era de su padre, Jonathan, ahora Dios se lo devolverá. Se lo estaba devolviendo. Restitución, victoria, esperanza, visitación de lo alto. Bendito sea el Señor y para añadir victoria, nunca más iba a padecer hambre. Dios le estaba dando el privilegio de que iba a comer todos los días de la vida de Mefiboset siempre a la mesa del rey David. Ya no iba a tener más hambre, ya no iba a estar más en la lipidia, ya no iba a tener más preocupación de qué comer, sino que ahora, ahora Dios le iba a dar de los mejores banquetes y de los mejores sustentos. Y por encima de eso hay una orden, el rey le dice a Siba todo lo que fue de Saúl de la casa de su padre. Tú se lo entregarás, le labrarás la tierra con tus hijos Siba y con tus siervos y tú le almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. O sea que no solamente a la mesa del rey iba a ser alimentado, sino que Siba y los hijos de Siba con los siervos de Siba iban a administrarle las tierras, las tierras que un día fueron de Saúl, un día fueron de Jonatán para que él tuviese pan y nunca más hubiese miseria sobre él. Bendito sea el Señor, yo te quiero decir algo en esta hora, quizás no estés lisiado de tus pies, probablemente no hayas perdido a tu papá ni a tu mamá, tampoco tu descendencia ha sido desarraigada, pero quizás en tu vida personal te han tocado arrastrar procesos que tú no los pediste vivir, situaciones que han venido afectando terriblemente tu ser, situaciones que han venido marcándote, que has llorado a causa de eso, que te has lamentado a causa de lo vivido y te ha tocado arrastrar por años depresiones, tristezas, angustias y tú has dicho por qué, te ha tocado vivir pauperrinidad, quizás no has tenido hogar donde tener morada fija, económicamente por años, dependiendo de migajas, de sufrimientos, de dolor, de angustia desesperante, quizás a ti te ha tocado un impedimento, algo ha causado afección en tu vida que no tiene una vida normal o probablemente te identificas muy cerca de lo vivido con este hombre, déjame decirte algo, el único que tiene la solución es Dios en su mano para ti, y como un hombre de Dios hoy yo recibí esto y te digo a ti amado que estás ahí viendo estas palabras, viendo y oyendo este entrega de Dios como Dios hizo con Mefiboset, Dios hará contigo. Hay una palabra esta madrugada de devolución, de cosas que fueron quitadas a tus descendientes, de situaciones que fueron quitadas a tu familia, de situaciones que fueron quitadas a los tuyos, que eran de los tuyos y por ende tuyas, y Dios te las devolverá en el nombre de Jesús, y Dios hará clemencia y nunca más vas a tener hambre, nunca más, escucha esto, nunca más, te viene abundancia para tu mesa y para los que quedan contigo, por amor del pacto que Dios ha concertado para con los tuyos. En el respaldo de la palabra de Dios y bajo la embestidura que de Dios he recibido, suelto esta palabra sobre ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios, Dios te dé la victoria y haga olvidarse de los días de dolor, de los días de sufrimiento, de los días de tristeza, de los días de lágrimas incesables, de los días donde no tenías consolación. y Dios levante tu cabecita por encima de tus enemigos y se haga Dios olvidar en tu vida de los momentos que pasaste allá en Lodebar, en tu soledad, arrastrándote en el desespero, arrastrándote en la impotencia, preguntándote una y otra vez el porqué, el porqué de lo que te ha tocado vivir, el porqué de esas situaciones, el porqué, ya no más preguntas, cuestionando tus situaciones. Hay victoria en el nombre de Jesús. Veo que tus graneros se llenarán, veo que el rostro apagado y marchito de tus ojos es transformado por el brillo de la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, agárralo. No dudes, no titubees, no consideres mucho esto. Agárralo en el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Voy a orar. Únete conmigo. Padre en el nombre de Jesús. Te presento Dios, cada uno de los que están conectados en este momento. los que han de conectarse en el transcurso del día a esta oración. Yo te pido que tú los bendigas. Que tu gloria a Dios se derrame sobre cada uno. Que tu espíritu Dios visite en el nombre de Jesús a cada uno de los que hoy viven momentos difíciles. Te lleves todo lo triste, todo lo circunstancial que por años marcó la vida de tus hijos. Y en el nombre de Jesús, amado Rey, conforme a lo que escrito está en esta porción que de ti recibí esta madrugada. Así se haga en tus siervos. Devolución, restitución, abundancia, sobreabundancia, favor extremo, privilegios no vividos anteriormente se muestren sobre ti. en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra. Sé tú glorificado en los tuyos. Oirán esto muchos, Dios, y te temerán y alabarán tu nombre. Y sabrán que tú eres Dios de misericordia, Dios de oportunidad y Dios de toda gracia. que visitas Dios y haces misericordia sobre los que te temen y que guardas tu pacto hasta por mil generaciones. Extiendo mi mano hacia ti y declaro por palabra de Dios el tiempo llegó sobre tu vida. El tiempo de la oportunidad. El tiempo de la victoria. despídete de la angustia de los días donde habitaste en Lodebar. Vas a habitar y vas a morar y vas a comer a la mesa del rey de los mejores manjares y de los más suculentos platos de la mesa del rey. tú me muestra a Dios los días de tu hambre los días de dolor donde los tuyos te pidieron comida y no hallabas que darle nunca más nunca más en el nombre de Jesús comerás comidas que nunca comiste te saciarás compartirás con otros te acordarás de los días de tu hambre y llevarás pan y sustento a los que hoy no tienen que comer porque la misericordia que se hará contigo a partir de hoy hará que tu corazón se mude y se vuelve en generosidad para con aquellos que también pasen hambre te entrego esta palabra Dios te bendiga Dios te guarde y la gloria del rey esté sobre ti aplicación de esta entrega como Dios hizo con Befiboset así Dios hará contigo tú le crees a Dios yo le creo a Dios tú le crees amén o no amén amén de convicción amén de fe amén Dios te bendiga un abrazo tu siervo y hermano Maxwell Rodríguez tu compañero de oración y de milicia puede escribirme a la bandeja privada personal si hay alguna petición y recuerda cada madrugada subamos al monte a la montaña de oración para platicar con Dios y recibir de Dios una poderosa bendición Dios te bendiga Dios te bendiga